pablo abandona efeso capítulo 20 cuando hubo cesado el tumulto pablo mandó llamar a los discípulos los animó se despidió de ellos y salió camino de macedonia recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con largos discursos después marchó a grecia pasó allí tres meses como los judíos habían tramado una conjuración contra él para cuando estuviera a punto de embarcarse para silla tomó la determinación de volver por macedonia le acompañaban sopatros hijo de pirro de brea aristarco y segundo de tesalónica gallo de doveres y timoteo tíquico y trófimo de asia estos se adelantaron y nos esperaron en troade nosotros después de los días de los hacimos nos embarcamos en filipos y al cabo de cinco días nos unimos a ellos en troade donde pasamos siete días en troade pablo resucita un muerto el primer día de la semana estando nosotros reunidos para la fracción del pan pablo que debía marchar al día siguiente disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche había abundantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos un joven llamado eutico estaba sentado en el borde de la ventana un profundo sueño le iba dominando a media que pablo alargaba su discurso vencido por el sueño se cayó del piso tercero abajo lo levantaron ya muerto bajo pablo se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo no se inquieten pues su alma está en él subió luego partió el pan y comió después conversó largo tiempo hasta el amanecer entonces se marchó trajeron al muchacho vivo y se consolaron no poco de troade a mileto nosotros nos adelantamos hacia la nave y partimos hacia aso donde habíamos de recoger a pablo pues así lo había el determinado él iría por tierra cuando nos alcanzó en aso le tomamos a bordo y llegamos a mitilene al día siguiente nos hicimos a la mar y llegamos a la altura de kios al otro día atracamos en samos y después de hacer escala en trojilión llegamos al día siguiente a mileto pablo había resuelto pasar de largo por efeso para no perder tiempo en asia se daba prisa porque quería estar si le era posible el día de pentecostés en jerusalén despedida de los presbiteros de efeso desde mileto envió a llamar a los presbiteros de la iglesia de efeso cuando llegaron a él les dijo ustedes saben cómo me comporté siempre con ustedes desde el primer día que entré en asia sirviendo al señor con toda humildad y lágrimas y con las pruebas que me vinieron por las hace chanzas de los judíos como no omití por medio nada de lo que podía hacerles útil les predicaba y enseñaba en público y por las casas dando testimonio tanto a judíos como a griegos para que se convirtieran a dios y creyeran en nuestro señor jesús miren y ahora yo encadenado en el espíritu me dirijo a jerusalén sin saber lo que allí me sucederá solamente sé que el espíritu santo en cada ciudad me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones pero yo no considero mi vida digna de estima con tal que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del señor jesús dar testimonio del evangelio de la gracia de dios y ahora yo sé que ya no volverá a ver mi rostro ninguno de ustedes entre quienes pase predicando el reino por esto les testifico en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos pues no omití por miedo el anunciarles todo el designio de dios tengan cuidado de ustedes y de toda la grey en medio de la cual les ha puesto el espíritu santo como vigilantes para pastorear la iglesia de dios que él se adquirió con la sangre de su propio hijo yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño y también que entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos por tanto vigilen y acuérdense que durante tres años no he cesado de amonestarles día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes ahora les encomiendo a dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para construir el edificio y darles la herencia con todos los santificados yo de nadie codicie plata oro obesidos ustedes saben que estas manos proveyeron a mis necesidades y ya las de mis compañeros en todo les he enseñado que es así trabajando como se debe socorrer a los débiles y que hay que tener presentes las palabras del señor jesús que dijo mayor felicidad hay en dar que en recibir dicho esto se puso de rodillas y lloró con todos ellos rompiendo entonces todos a llorar y arrojándose al cuello de pablo le besaban afligido sobre todo por lo que había dicho que ya no volverían a ver su rostro y fueron acompañándolos hasta la nave hasta la nave hasta la nave